¿Qué tal amigos? Buenas tardes, los saludo desde aquí, Zoputitlán Lagunas, vamos aquí en las calles céntricas, aquí es la escuela primaria, esta casa que ven aquí era de la de Punta María Ortiz, vamos a agarrar por aquí el lado del parque, aquí está el parque municipal, volvemos aquí en esta calle, calle San Nicolás Bravo, toda esta calle es San Nicolás Bravo, hasta allá bajo la barranca donde vive el señor Bonfilio Méndez, aquí en la esquina, en la casa de Hostilia Estudillo, volvamos de este lado ahora a la salida, esta es la calle Oaxaca, es la salida que se va para rumbo al Cañada Pozo, para los paisanos de Zoputitlán Lagunas, aquí en este lado que ven ahí, este portoncito que vivía, es la casa de Tío David, Almazo, aquí es el puente, aquí es el puente, aquí está el puente que viene la barranca para acá de este lado a mi derecha, en la barranca de Tío Mauro Vidal, esta es la salida que nos vamos para rumbo a Cañada Pozo, vamos a dar un recorrido, para Laguna Tomate, Laguna Seca, Laguna Seca, vamos a ver si llegamos a la Cruz del Coyule, aquí vivía el señor Ticcio Montalvo, hasta aquí llegó el pavimento donde viene la camioneta que viene ahí enfrente, hasta ahí llegó el pavimento de ahí por allá por la terracería, entonces amigos como siempre le hago este video para ustedes recuerden de Zoputitlán Lagunas, ahí delantito vamos a llegar a un lugar conocido, por todos los zapotecos, la Cruz Blanca, con un gran Antes este lugar estaba muy sólido, muy baldido, ahora miren ya hay casas, ya todo por aquí ya hay, ya vive gente. Nos vamos a detener un poquito ahí para que vean que todavía existe la Cruz Blanca. Aquí todavía está, miren de años, este es el paraje de la Cruz Blanca. Aquí está la Y, donde se desvía la carretera, esta carretera es la que va por allá, a un lado que pasa al lado del señor de la capilla. Cuenta la familia Navarro, y aquí viene la carretera que viene de Cañadaposo, de Guadalupe del Recreo, esta es la entrada o salida como ven. Continuamos. Aquí también la carretera, ya la rastrearon, ya no está tan mal, está un poco, ya mejor. Aquí hay una desviación, que esta jala por allá, para el rumbo para Laguna Tomate. Yéndose para Laguna Tomate. Estas casitas que ven aquí, aquí vive Alfonso Navarro. Este cerro que ven aquí enfrente, es el inventado Cerro Gusano. Cerro Gusano. Reino alfaotora. El hecho del petro. De la pinta. El peintre. Lácturno. Es el primer petro. Es el segundo petro. El primer petro. Es el primero. Es el segundo petro. Aquí viene un paisano, que es un Paz y Martínez Vamos a ir Como ven, la carretera está bonita, está bien, miren Aquí está la otra desviación, que agarra para acá abajo A mi derecha, aquí ya baja uno Ahí bajito está la cruz del Zapotito Y ahí ya se va el camino que se va para Tacotepe Pero nosotros nos vamos recto El camino que vamos, les voy a ir nombrando los lugares que vamos pasando Vamos a pasar por ahí a un lado de Cañaraposo Y otros lugares Que vamos a ir pasando por ahí, se los voy a ir nombrando para que Se ubiquen en donde vamos O en donde andamos Saludos paisanos Vamos Gritos aquí está la desviación donde se mete uno para ir a traer agua a Cañada Pozo aquí es donde se desvia uno que se mete uno para al Cañada Pozo que nosotros continuamos ya vemos el campo ya se está ya se secó el pasto ya empezaron los calores miren aquí me detengo un poquito para mostrarles dónde se cae dónde está Cañada Pozo ahí está el paraje del Cañada Pozo miren dónde están esos caballos allí es el lugar conocido Cañada Pozo ya todo por su alrededor allá ven unos unas casas unos ranchos ahí tienen sus ganados miren esta parte toda esta parte forma el lugar de Cañada Pozo aquí está la carretera y de aquí les estamos enfocando nosotros este bonito paisaje de Cañada Pozo seguimos seguimos paisanos seguimos bonito atardecer hoy sábado 24 de febrero de febrero del dos mil veinticuatro son a las cinco con veinte minutos andamos haciendo este recorrido para que los lugares que lo aporten son que 시 se vos o P perdone por Jobs Miren los venados, no es cierto, se llaman chivos. Ahí vayan viendo los ceros, la palmonera. Miren 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 los ceros, la palmonera. Vamos a parar, no se vea. Así. Mira ahí. Aquí hay una entradita Para ir a visitar Donde está la mate Y el pozo de Laguna Seca Vamos a ver Aquí nos desviamos por aquí Van a ver esa mate Es viejísima Esa mate cuando yo me empecé a dar cuenta Ya estaba Aquí es el lugar De la mate Esta es la que les digo Que es la mate Uy lleva años Aquí dice un letrero Vamos a ver que dice Bienvenidos Bienvenidos Laguna Seca Esta es la mentada mate No dejes Tu basura Aquí ya sembrada Unos arbolitos verdes También Aquí está mentado Ahora el pocito Que antes era Bueno está hecho de piedra Pero antes estaba descubierto Ahora ya Ya lo cubrieron Hicieron sus viguetes De cemento Aquí están otros arbolitos Miren Este es aumentado pozo Vamos a ver Si se puede abrir Y si tiene agua No mucha Pero si tiene Un poquito de agua Miren Este es el pozo De la laguna seca Como ya están viendo Miren Ya le echaron su brocal De cemento Aquí está un letrero Que dice Trabajos De construcción En memoria De los Antepasados Aquí está la fecha También 21 De noviembre De noviembre 21 11 07 Es cuando yo hicieron Cuando yo creo Que hicieron Su Este Su brocal Este es el pocito Paisanos Todos los que Anduvieron por aquí Pastoreando Sus chivos Vacas Este es el lugar Muy conocido Por todos Este es el lugar El paraje De la laguna seca Allí enfrente Donde le estoy enfocando Es donde pasa La carretera Que se va Para Guadalupe Del recreo Y aquí le estoy mostrando A su alrededor Terrenos de siembra Que siembra maíz Siembra sorgo Toda esta parte Por ahí Esa parte Donde le estoy Enfocando Yo muy bien Por aquí No sé Los terrenos Pero por ahí Me estoy enfocando Creo Hay terrenos Del disjunto Afinado Aquilino González Por ahí Era su siembra Sus terrenos Y laguna seca Queda de allá Ante este Bordito Este cerrito A la vuelta Allá al pie Del cerro Allá está Laguna seca Ya se la mostré El otra vez Ya le subí un video Donde está La laguna Y les enfoqué Toda esa parte Ahora Le estoy enfocando Nada más Aquí en esta parte Esos cerros Esos cerros Que se ven Hasta allá Que les enseñalo Con el dedo Entonces Ese cerrito A un ladito Ahí queda El paraje De las pilas Del pericón También ya les he Hecho un video Allá entre ese cerro Y el de acá Ahí baja un camino Donde baja abajo En la cañada Donde también ya les mostré Que ahí es cañada Zapote De ahí se va Toda la cañada Ahí va el camino Que va a llegar A San José El Guamuchil Ahí no hay carretera Puro camino real Caminar a pie O con burro O con caballo Pues amigos Paisanos Espero les guste Mis videos Que lo hago Con mucho gusto Para todos ustedes Entonces ya les mostré Este lugar Ahorita vamos A la Cruz del Coyule Que es por allá Hasta por ahí Les voy a enseñar Con la imagen De la cámara Hasta por ahí queda Entonces ahorita Vamos por allá Todo lo más Les estoy mostrando Aquí este lugar Y hay unas plantitas Así Unos arbolitos verdes Que sembraron Y aquí está La mate Y su pozo Todo aquí Su alrededor Ya el cerro Se va ocultando Entonces mi amigo Recibo un cordial saludo De su amigo Como siempre Juan Jorge Continuamos Ahí va la carretera Miren ahí va Un carro Viene de Guadalupe Y se va para Zapotitlán Ese rincón Que ven ahí Dice que por ahí Estaba un tallato Terreno No sé de quién Aquí salimos A la carretera De nuevamente Aquí vemos Las vacas Aquí vemos Este Hawái Que está Al lado De la carretera Y todavía Tiene un poquito De agua Mira Donde toman Las vacas De la carretera De la carretera Ahí delantito estaba otra entrada Que pasaban allí Pegado al pie del cerro de este lado Y se iba todo Al rinconcito del cerro Y salía ya Cañada Y Zapote Aquí en la entrada Pero ahora no sé Si todavía hay a paso Porque hay Últimamente ya personas Se acercan a sus corrales Y se tapan los pasos Ahorita no han dado por ahí No sé cómo estén Hoy nos llevamos llegando En el paraje De la cruz del colpito Hasta ahí va a ser nuestro Recorrido Por hoy Ahora Ya he pasado aquí De noche Antes estaba maltratada La cruz ya se estaba haciendo pedazos Si no recuerdo Le hice un pequeño video También Donde la cruz ya se estaba haciendo pedazos Y ahora no Porque yo he pasado de De noche Ahora ya le pusieron una lámpara solar Ya pusieron una nueva cruz Ya hicieron su Su casita Su casita Ahorita lo van a ver Miren ya vamos llegando Aquí está El paraje De la cruz del Coyule Aquí nos vamos a estacionar Un ratito Para ver Para Aquí Como les decía Aquí llegar a la bajada Toda la cañada que se va para Guadalupe De recreo Estos cerros Desconozco No se como se llame Porque yo muy poco anduve O he andado por aquí Hasta es el más paso En la carretera Pero estos cerros Yo no los he andado No los conozco Pero aquí Este es el paraje De la cruz del Coyule Decía Esta cruz Ya se veía Se veía quebrado Ya se estaba deshaciendo Y ahora miren Hicieron Una nueva base Con la cruz Miren De hecho esta su casita Pero no tiene Ninguna imagen Aquí vemos Esta que tiene La fecha Que se hizo El 7 de enero Del 2024 Esta recién Hechecita Este trabajo Paisanos 7 de enero Del 2024 Aquí en la cruz Que dice Paraje Coyule Por eso le dicen El paraje De la cruz Del Coyule Pero aquí Dice paraje Coyule Coyule No sé qué significará Pero para mí Yo conozco La plantita Que se llama Coyule Y muchos de ustedes Yo creo que sí Los que anduvieron En el campo Lo comíamos Era una hojita redonda Estaba media Airea Y la comíamos Pues decían El Coyule Pero la realidad No sé Si eso es O significa Otra cosa El Coyule Entonces Miren También les dije O les digo Que ya le pusieron Su lámpara solar Y esta Prende de noche ¿Por qué? Porque yo ya he pasado De noche Y prende Ojalá Respeten Estos lugares Que estos lugares O estos parajes Los viejitos Antepasados Lo pusieron Y no sabemos Por qué Por qué los pusieron No sabemos Pero ha de ver Gente que sí Sabe por qué motivo Pusieron una cruz Pero de una cruz Ahora pusieron Hasta dos Entonces ahí La están viendo Paisanos El paraje De la cruz Del Coyule Amigos Hasta aquí Llegamos Con nuestro recorrido Y aquí Nos regresamos Para Para la casa De nuevamente Que ya están viendo Aquí esto Enfrente Esto está Enfrente De la cruz Del Coyule Esta es la carretera Que se va O viene De Zapotitlán Allá Le dije Allá Que da Laguna seca Aire Hasta motos Pasan Aquí Pues sí Mis amigos Reciba un Correal Saludos Amigo Juan Jorge Hasta la próxima Que Dios Me los bendiga Saludos Saludos